Con diversas actividades artísticas, culturales y académicas, la Máxima Casa de Estudios celebrará la Semana del Estudiante. Así lo informa el titular de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, Ayaxirías. Ya se ha hecho una planificación que tiene cobertura nacional, se ha tenido reuniones ya con algunos directores de centros, vamos también a hacer lo propio aquí en Ciudad Universitaria y enfocado fundamentalmente a actividades culturales y deportivas y en algunos momentos a espacios de reflexión académica en torno a lo que ha sido la acción de los estudiantes a nivel nacional, a nivel de la propia universidad y en el contexto latinoamericano y mundial, ya que ellos han sido artífices de muchos aspectos que han fortalecido la identidad de las universidades y de la educación superior en general. Estas actividades iniciarán el lunes 12 de junio con la colocación de un arreglo floral en la estatua de José Trinidad Reyes, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ese es un primer momento de la actividad, va a ser de la semana que arranca a partir del 12 de junio, todo esto como le reitero forma parte de la agenda de involucramiento de los estudiantes en los diferentes ámbitos del quehacer universitario y en este caso concreto en conmemoración a la semana de los estudiantes de la universidad que han sido claves para el mejoramiento continuo de la calidad de nuestra institución y han sido factores de desarrollo en cuanto a lo que ha sido la participación estudiantil y la incidencia de los mismos en empujar los cambios en la institución. Todas estas actividades serán realizadas en cada uno de los centros regionales con que cuenta la UNAH a nivel nacional. Dania Kirkconnell, UTV ¡Gracias! ¡Gracias!